buenos días micharracos sigue la locura de la vuelta el otro día conocimos los corredores y hoy la gasolina el power lo que hace caminar al ciclista nutrición habituamientos la otra vez hablaba con omar y me decía el ciclista es lo que come así que vamos a robarles tiempo ocho de la mañana subasti bailando sardanas tú tengo aquí abel da por un lado que es el que se organiza del habitamiento de los puertos habituamiento a pie salida etcétera y después tengo a ibai que parece aquí el arguiñano por eso es vasco por cierto estamos la vuelta de españa con skoda que si no viene roncazo y empiezo con el branding que donde está skoda mira aquí y aquí también esto es sagrado o no sagrado sagrado o sea aquí quien entra aquí los campos solo pues chaval tú y yo somos capas y para el propio y vamos a darle desayunar ya me empiezas a lo más pillado y con las manos y la masa pero estás tenso o hay tres cosas estás tensos estás tranquilo y el día nervioso si estamos tocando los cojones a los equipos y sobre todo agradecer por aquí no viene nadie lo que está haciendo hasta ahora con nosotros es de locos y que estás haciendo no se prepara o ayer a la noche preparé avena con leche de coco lago fermentada toda la noche esta mañana tras la caliento ya está como una pasta que la llevaremos después me acompañarás a llevar tú no a mí me han dicho que a cambio de esta información yo soy tu pinche me ayudante serás hoy avena la dejas fermentar toda la noche y a la mañana vienes le vas dando vueltas con calor ya aquí he preparado fruta también que se la echan a la pena y se lo van tomando y luego aquí he hecho el el batido secreto tiene jengibre tiene plátano escúchame estoy viendo que hablas con la boca medio cerrada hay cosas que te cuesta decir que tiene secretillos que porque nos copia todo el mundo no les cuesta mucho comer fruta y hacemos un zumo de fruta natural le echamos también verduras espinacas y brócoli que te purifica un poco todo te limpia todo tantos geles y tanta mierda pues y todo esto es idea tuya hay una nutricionista detrás en un nutricionista los correros dicen no que a mí de todos no me gusta y tú come esto o sea cómo se organiza todo esto hay un nutricionista así nos dice cómo tenemos que preparar el avituramiento donde hay que beber malto hay que ver sales cada uno le van diciendo el saber de dónde tiene que poner y todo calculado cuánto va a gastar al día siguiente de la etapa y aquí tengo un zumito de limón un zumo de limón y yo porque le gusta todos los días un zumo de limón en ayunas o sea que caprichos cada corredor tiene un detalle y tal y vaya ahí ya aparte de una dieta un poco restablecida de avena detox y fruta un corredor puede decir es que yo quiero cerezas si hay y le traes o vamos a comprarlas así a gusto desayunar igual que yo sabes estresado mirando el bufet lo de siempre aquí viene va a probar el jefe bueno esto es mucha clase no demasiado el secreto de los astana a ver bueno pues estamos en el comedor ahora los ciclistas siempre tienen como un espacio reservado en los sociales entonces explícanos si va un poco que hay aquí el cocinero ha puesto la proteína ha puesto un poco todo y ahora con el segundo baño llegando les irá haciendo la tortilla traerá la pasta caliente y el agua para cargar las pilas para vos yo estoy con los auxiliares que hacen carrera que se encargan de la fruta voy a intentar pillar al cocinero en ahora vamos a liarle vamos y estoy con vela que es mi pareja de baile y se va a enterar ahora me lleva al camión cocina no japón se nota caravana hecha medida de nuestro cocinero prepara todo estoy aquí con daniele que me ha dicho mira ivonne yo soy muy simpático pero voy a cara perro déjame trabajar y no me toque los cojones y es que están justo los corredores saliendo a desayunar y está con las tortillas luego el jamón de york con el huevo tiene una materia prima esto se está alucinando daniele nombre italiano equipo cazajo ahora donde vamos vamos al autobús vamos aquí se van sentando ellos aquí de la celoche cuidado en el templo y allí omar café importante vamos a poner la comida de cada uno en su sitio los arroces los pastelitos y todo vamos con omar aquí el primero y tenemos a john que se sienta en esta tratando y guaro morca y jacob jacob fulsang ha ganado de tapa este ya está trabajando un montón me vas a decir que hay aquí y quien lo ha preparado y los masacristas son los que preparan el avituramiento para el día siguiente o sea esto puyol me ha explicado lo que hay aquí dentro si no se usa puyol pero ya el hombre de las compras y las metralletas sí señor escúchame capo te voy a hacer una pregunta hay una bolsita ahí de comida claro eso es personalizado para cada uno yo soy especialista en avitallamientos y luego ya hay el ibai es el de los arroces y que has hecho aquí tú a ver el frente del avitallamiento esto es como tú ves en tu inglés que sabes más que yo jamón de york y queso este por ejemplo jacob no come paninos de mermelada pero por eso está todo personalizado dos clases de arroz como tú ves aquí de albaricoque y de almendra con coco y aquí detrás mío está ibai que es el hombre de los arroces porque eso ahora es fundamental del ciclismo actual y esta bolsa es la que va en el mallot efectivamente y aquí hacéis más cantidad de la que toca siempre queda sobrante siempre siempre va al primer coche para el segundo por si hay un día el tío el mazo que sale en un momento da pum un apurito siempre lo tiene cualquiera o no te ha pasado a ti no no siempre de más somos ardillas nos gusta tener atún bonito en casa de demás a ver alguna pajarita en cuanto corría sin bicicleta y sin correr al mazo y entrenando también y tú que has sido ciclista de siempre sigue siendo ciclista ha cambiado mucho todo esto de madre mía de mi vida eso no existía el arroz no existía existía por la mañana para comer con un filetito que es un pelito que hacemos la digestión en la mitad bueno la conversación con puyol súper interesante pero ya llegan los ciclistas y mejor hoy el ciclista no se tocan ni se le mira a los ojos sólo lo vamos a ver en el podio que hemos querido salir del autobús que venían ya los corredores a bloque a bloque hoy es un día de ir a bloque el arroz el jam el coco todo esto no hay un comprador oficial no 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 así cada personal mecánico todo el personal tiene su vista y a la hora de ir al súper intentáis ir pocas veces y mucha cantidad o muchas veces poca cantidad no cada dos días más o menos tampoco hay que tener un almacenar un montón de comida porque si no ya sabes propiedad compra fresca efectivamente y a la hora de elegir de tal vais a decir hoy vamos a comprar merluza o llegas ahí y dices me gusta el atún como lo hacéis esto esto es todo es el cocinero cocinero va a su aire y compra cada día porque lo que le manda al dietético lo que sea hoy carne mañana pollo mañana pescado y él ya va por su cuenta pero aquí por ejemplo viene la nutricionista el nutricionista y te hace la lista de la compra o no de momento no pero nos manda a veces nos manda oye pues interesa este interés al otro estrés guapo pero calidad y donde siempre calidad puyol capo 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 tú sigues la etapa no tú y ahora has acabado y ahora tengo que ir a la morcuera a dar unos videntitos a pues estaré con él entonces si tenemos todo el día para hablar capo vamos nos vamos a salida con la caravana de astana menuda flota tú y y y y y y y y Picharracos, locura con Mrenar Viejo, muchísima gente, ayer día de mogollón de desgaste y hoy puertos y hoy no vamos a seguir carrera, ayer estuvimos subiendo con la etapa reina en Llano, hoy etapa reina pero con los auxiliares de Astana, que lo importante es comer y beber, hoy vamos a aprender truquitos, vamos a meternos en las entrañas de lo que hay alrededor de los ciclistas, hoy a los ciclistas no se les toca, estamos en el palco, saludos Colmenar.